Casi al concluir la tercera semana de enero, ¿hacia dónde apuntan las noticias sobre la pandemia? Pues por un lado, algunos expertos del ORBE manejan la tesis de que la COVID pudiera pasar a una fase endémica en 2022, aunque también opinan que a causa de la variante Omicron debemos permanecer alertas por su capacidad de propagación. Mientras algunos países lentamente comienzan a considerar el tratamiento de la COVID como una gripe, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud han dicho que es demasiado pronto para apostar por eso a medida que aumenten los casos. En medio de tal panorama, ¿qué situación presenta Cuba? Pues durante varios días el reporte de contagiados ascendió a los 3.000 casos. En el caso de Santispíritus, luego de situarse varios días en más de 100 confirmados, finalmente arribamos a la cifra de 200. Mientras tanto, el pronóstico de los matemáticos cubanos presupone que ahora pudiéramos estar en el pico pandémico que se había anunciado para febrero. Sin embargo, la variante Omicron predomina en todo el país, por lo que quizás durante los próximos días permanezcamos en una meseta de alta incidencia.